Punto caliente Asegura el área para ganar Punto caliente Hay que asegurar el área Enegiados dentro de la izquierda ¿Dónde dispararon? Punto caliente ¿Dónde dispararon? ¿Dónde dispararon? Unidos cruces del área Dejando el protéjimo punto caliente ¿Dónde dispararon? Muy shocking Promocion actualizada Caliente del punto caliente De respuesta oscila Marcha rápido en línea No dale enemigo en el círculo O hace enemigo aditivo Hay que devorar el arma O hace respuesta enemigo Confirmando el propio ¿Cómo dejan combatir a alguien tan inútil como tú? Cuatro en línea y sobre la forma Este es lo que queremos Está cargando Estaba disparando Estaba disparando ¡Fazamos a la vista! UAB enemigo arriba UAB hostil en la zona ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Viene un muero! ¡Libera mis cargadores! ¡Con totalidad, ubicalos! ¡Atenados! UAB enemigo arriba ¡Libera mis cargadores del perímetro! ¡Libera mis cargadores! ¡Cuál es la venta! ¡Albús de aquí más! ¡Miesgado! ¡Tome el fotógrafo! ¡Libera mis cargadores de conocimiento! ¡Libera mis cargadores! ¡Ataque de mortero listo! ¡Libera mis cargadores de localidad! ¡UAB hostil en el área! ¡Oh! ¡Libera mis cargadores! ¡Cuál es égaro! ¡Algérie de la intensidad! ¡Libera mis cargadores! ¡Libera mis cargadores y cargadores! ¡Libera mis cargadores! ¡Vamos para la misión! ¡Gracias! ¡Apollo de morderos en camino! ¡Hay que asegurar el área! ¡Apollo de morderos en camino! ¡Apollo de morderos en camino! ¡Recargando! ¡Muy bien! ¡Listral me siento información sobre el objetivo! ¡No! ¡Apollo de morderos en camino! ¡Pero del efecto no sobre el objeto! ¡Btant o fuego! ¡Limitados gente! ¡No! ¡Amenaza neutralizada! ¡Todo despejado! ¡Esta cab arada no extrem射? Llegado, aseguremos que la vea. Abre enemigos. Bien esperado. UAB enemigo, ayudo. ¡Abre enemigos! ¡Abre enemigos! ¡Abre enemigos! ¡Bien venido! Abre enemigos. ¡Abre enemigos! ¡Abre enemigos! ¡Abre enemigos! ¡Están cargando! Puntos camiones reubicando. ¡Atenidos! ¡Atenidos cargadores! ¡Atenidos! ¡Atenidos cargadores! ¡Areal actual! ¡Ad punto caliente! ¡Amenaza a frioresada! ¡Todos tensados! ¡Atrompame la frontera! 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 ¡Listos casos de perforación! ¡Cierto! ¡Híven! ¡Listos! ¡Listos 2-1-1-1! ¡Atrompame la frontera! Enemigos dentro del peligro UAB, enemigo a mi ¡Aquitivo a partido! ¡Como de... Localizando el próximo punto caliente, preparados UAB, en el área ¡Bato juego! ¡Bato juego! ¡Bato juego! ¡Aquitivo a partido! ¡Bato juego! ¡Bato juego! ¡Bato juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!